China sigue adelante con las provocaciones a la isla de Taiwán en las últimas horas. Se ha conocido que 19 casas del ejército de Xi Jinping invadieron el territorio de Taiwán. Republicanos siguen adelante en Estados Unidos con el fin de quitarle la mayoría a los demócratas en las elecciones intermedias del 2022, sobre todo en la Florida. Tendrían una aparente derrota con sus diputados en un informe de laderechadiario.com. Estados Unidos lanzó misil M6 desde una nave no tripulada y fue catalogado como exitoso. China lanza dura advertencia a la OTAN por sus recientes declaraciones de la secretaría en cabeza de Jen Stottenberg. Rusia se defiende de los señalamientos de injerencia en España en las últimas horas, especialmente lo que está pasando en Cataluña. Nayib Bukele tiene preocupado a la administración Biden por la polémica ley que permite su reelección en el cargo como presidente de los salvadoreños. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si es de utilidad nos acompañen con la manito arriba, se suscribió al canal y active la campanita roja de notificaciones. Recuerde de su comentario, es importante para nuestro canal y lo leemos todos los días. Este es el desarrollo noticioso para hoy. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la información de última hora aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Vamos a arrancar con las noticias. Se sabe que en las últimas horas la isla de Taiwán fue presa de provocaciones por parte del gobierno de Xi Jinping. Según la información que viene por cables internacionales da cuenta a través del portal digital Avia.pro, que 19 casas de la Fuerza Aérea de la República Popular de China invadieron el espacio aéreo de Taiwán. Las autoridades de la isla expresaron que los sistemas de defensa aérea del país registraron una incursión inesperada del avión de combate de la Fuerza Aérea China en la isla. Según los datos que se vienen revelando a nivel internacional, se hablan de 19 combatientes chinos que estuvieron en el aire y incursionaron en el cielo de la isla de Taiwán desde varias direcciones. A la vez violaron el espacio aéreo de Taiwán, supuestamente practicando ataques. La Fuerza de Defensa Aérea registró 19 aviones militares de la Fuerza Aérea de la República Popular de China que violaron nuestras fronteras aéreas. 19 aviones a la vez, dijo el comandante militar de Taiwán. Se sabe hasta el momento que no fue posible interferir con los aviones de combate chinos de ninguna manera. Y aunque este último no mostró agresión, Taiwán está preocupado por las acciones en las próximas horas de Beijing. Ya se había conocido que Taiwán introdujo mayores medidas de seguridad para su espacio aéreo. Sin embargo, no utilizó medios de defensa aérea contra aviones de combate. Obviamente creyendo que estaban hablando de una provocación especial que podría darle a Beijing una razón para arremeter en contra de la isla y enviar sus tropas a ella. Al mismo tiempo, analistas independientes de este tema a nivel internacional han sugerido que las acciones de China pueden ser una respuesta a las recientes provocaciones de Taiwán y Estados Unidos cerca de las fronteras con China. De otro lado, muchísima atención porque en Estados Unidos hay revolución por lo que pudiera ser la reestructuración. En algunos estados con el gerrymandering, lo que ha venido impulsando el gobernador Ron DeSantis. Y esto podría afectar un poco las aspiraciones del partido demócrata. Según un informe de la derechadiario.com, allí se habla de un posible avance del partido republicano que podrían tener en el Congreso en el 2022. El avance de los republicanos en el estado podría ser clave para recuperar la mayoría en las elecciones del año que viene. En el primer año, Demócrata no ha traído más que desilusiones, problemas y razones para ejercer un impeachment sobre el presidente Joe Biden. Esto se debe a reestructuración de distritos que se asoma para las elecciones del medio término del año 2022. Esto ha generado ciertas preocupaciones en el partido azul, particularmente estamos hablando en el estado de la Florida, en donde allí podrían terminar perdiendo una histórica cantidad de diputados gracias al gerrymandering del gobernador Ron DeSantis. Pero bueno, en este artículo hacen hincapié en que hay que primero entender cómo es el gerrymandering o de qué se trata para poder entender un poco lo que se viene con esta temática para saber por qué puede afectar a los demócratas. Dice el artículo que hay que entender la reestructuración de los distritos de Estados Unidos de este proceso que lo están llamando despectivamente el gerrymandering, el cual se dará una nueva imagen a la política para el próximo año electoral. Aquí hacen un recorderiz de los bastiones demócratas. Se habla que los grandes bastiones de los demócratas, por ejemplo, es el estado de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Y allí en las últimas semanas se ha sufrido una profunda disminución en su población debido a que muchas familias se han trasladado en flujos migratorios hacia diferentes ciudades de carácter republicano en busca de ciudades más pequeñas e incluso zonas rurales. Y esto con el fin, según el estudio, de buscar seguridad y mejores condiciones económicas. Debido a todo este desplazamiento poblacional, los distritos se han visto modificados en cuanto a su demografía. Representaciones serán ajustadas generando la redistribución de los distritos. Por ejemplo, se habla que en la Florida, que es uno de los que tiene mayor población, ha tenido gracias al mencionado flujo migratorio. Allí, el poder republicano se ha convertido en una gran amenaza para los planes del Partido Demócrata y en especial de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien teme que en el 2022 podría perder su curul. De acuerdo al medio ultrademócrata político, la principal preocupación de algunos sectores demócratas, aquí se habla, por ejemplo, que desde el Partido Republicano, allí se utiliza el crecimiento poblacional del corredor, con un área demográfica en la Florida que se extiende hasta Tampa y Daytona Beach. Allí se podrían quitar bancas de la Cámara de Diputados a los demócratas, ya que se especula que el crecimiento poblacional ha sido en favor de los sectores republicanos. Pero si repasamos un poco más acerca de toda esta investigación, miramos que estas preocupaciones no son nuevas. Por ejemplo, el Partido Demócrata sufrió una aplastante derrota en el Estado Sur, donde el Partido Republicano allí tiene 78 curules en la legislatura estatal, mientras que desde el Partido Demócrata solamente se pudo conseguir 42. Esta es una de las pérdidas más preocupantes. Se habla del Partido Demócrata el año pasado, y fue la del Condado de Miami-Dade que generalmente logra obtener una mayoría azul. Pero aquí también se habla de las ganancias de votos en Florida. Aquí, por ejemplo, vemos que el histórico voto latino en favor del Partido Republicano, esto podría ser una pieza fundamental para las elecciones del 2022. Y tal parece indicar que el discurso socialista que han adoptado los demócratas, en especial el Partido Demócrata en la Florida, está completamente dividido según este informe. Pero mucha atención porque según los medios locales, el histórico consecución de votos en la Florida se debió al discurso socialista que utilizó el Partido Demócrata, que atrajo mucho lo que tiene que ver con la votación joven. Y, por ejemplo, hablamos de un problema que tiene el Partido Demócrata, es que de los mismos senadores militantes del Partido Demócrata que critican al partido de Joe Biden, no les están prestando la debida atención y el apoyo a sus propuestas. Y esto prácticamente sería algo fundamental para la derrota del Partido Demócrata, según este informe. Por ejemplo, aquí se habla del estado de la Florida, en especial a la representante estatal, Ana Scamani, quien recrimina la falta de apoyo de los líderes demócratas, referenciándolos como una de las causas de la derrota para las elecciones del 2022. Y, por ejemplo, aquí se habla que con miras a las elecciones legislativas del año siguiente, un importante sector del Partido Demócrata, del Partido de Gobierno, confían en las estrategias de políticas de izquierda para recuperar el terreno del 2020. Sin embargo, la gente sabe que no van a cumplir con estas medidas y esto puede ser algo perjudicial para ellos, porque en la población en Estados Unidos, pues el tema del comunismo no está muy bien segmentado, que digamos, la principal bataña en la Florida se dará en el sur del estado, donde principalmente en el condado de Miami-Dade, allí hay un voto latino bastante alto, en el cual el Partido Republicano consiguió la mayoría de votantes registrados por cuarto mes consecutivo, y esto se dio en el mes de mayo. Recordemos que los demócratas buscarán desplazar a diputados republicanos, aquí hablan de Carlos Jiménez, Mariel Vila, Salazar, mediante propuestas enfocadas a temáticas relacionadas con cambio climático y políticas progresistas que en los últimos años han dado poco resultado en el estado sureño. Mientras tanto, los republicanos, en cabeza de Donald Trump, que viene apoyando a sus candidatos, buscarán ganar terreno y obtener una mayoría en los diputados provenientes en la Florida, en el Congreso Nacional. Y esto podría ser clave para que el partido de Donald Trump recupere mayorías de la Cámara Baja y el principal objetivo es enfrentar el fracasado gobierno de Joe Biden, según este artículo de laultraderecha.com. Vamos a avanzar con más noticias. Mucha atención porque en las últimas horas, la Marina de los Estados Unidos ha lanzado con éxito un misil SM-6 desde una nave de superficie no tripulada, según este informe que nos llega procedente de los Estados Unidos. Dice que el proyectil fue disparado por un lanzador modular con capacidad para cuatro misiles instalados a bordo de un USB Ranger, embarcación experimental, que forma parte del programa God's Fly Overboard. La Marina de los Estados Unidos logró disparar exitosamente desde un barco no tripulado, un misil estándar SM-6, que ha sido catalogado por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos por el Pentágono, esto ha sido catalogado como un hito. En un video compartido recientemente por las autoridades de los Estados Unidos, se observa al SM-6 al ser impactado mediante un lanzador modular con capacidad para cuatro misiles en la superficie de un USB Ranger, embarcación experimental, que forma parte de este programa. El SM-6 puede ser usado para destruir diversos objetivos aéreos, aquí también se habla de referencias como aviones, helicópteros, misiles de crucero e incluso misiles balísticos en su fase final de vuelo. Por esta característica, el Pentágono lo perfila como una de las armas con mayor potencial para sus operaciones. Estos avances en los sistemas de lanzamiento de misiles podrían permitir al Pentágono disponer de una amplia y variada red de naves no tripuladas, con una considerable capacidad de fuego y un alcance de cientos de kilómetros, con lo cual los buques podrían dedicarse a otros tipos de misiones en futuros conflictos de la nación norteamericana. ¿Qué está pasando en el mundo? Mucha atención porque en las últimas horas Pekín protesta ante la organización del Tratado Atlántico Norte tras los comentarios del secretario Jane Stoltenberg sobre la supuesta amenaza nuclear de China. El jefe de la alianza expresó su preocupación por la construcción de los hilos por parte del país de Xi Jinping, que puede aumentar considerablemente la capacidad nuclear del país. Y es así como en las últimas horas, según Reuters y la AFP, dicen que China ha realizado una manifestación tras los comentarios por partes del dirigente de la OTAN sobre la amenaza nuclear de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, comentó este martes en una rueda de prensa la declaración del secretario general de la alianza Jane Stoltenberg de que China está construyendo activamente su arsenal nuclear, según un informe de DAS. China expresa su enérgica protesta y preocupación por la exageración de la OTAN sobre la amenaza nuclear china, que sigue siendo estrategia defensiva en ámbito y mantiene su arsenal nuclear a nivel mínimo necesario, subrayó. Según el funcionario del gobierno chino, dice que el país nunca ha participado en carreras nucleares de ninguna forma y nunca ha desplegado armas nucleares fuera de su territorio. Además, también dice que ningún país, a menos que tengan intenciones de dañar o socavar la soberanía, la seguridad o la integridad territorial de China, debe verse advertido de ninguna manera por el poder nacional de China. Si la OTAN está realmente preocupada por el control de las armas, entonces la alianza debería abandonar el pensamiento de la época de la Guerra Fría y hacer retroceder su política actual. Agregó Stoltenberg, que expresó su preocupación por la construcción de los hilos por parte de China, que esto considera que aumenta la capacidad nuclear del país y así mismo también asegura que Pekín está ampliando rápidamente su arsenal nuclear con ojivas y un sistema de lanzamiento más sofisticado y sin restricciones. Como potencia mundial, China tiene posibilidades globales en materia de control de armas, dijo Stoltenberg este lunes en la conferencia ante la OTAN celebrada en Copenhague sobre el control de armas y esto lo advierte China que el uso de las armas nucleares solamente lo va a usar en casos de provocaciones y la defensa de su territorio y esto tiene preocupado un poco a los Estados Unidos. Recordemos que en las últimas horas Estados Unidos y Taiwán han hecho también provocaciones al país de Xi Jinping y entonces esto lo toman como retaliaciones. El Kremlin, mucha atención porque en España está sucediendo algo insólito. Allí primero, recuerda que hace algunas semanas le echaron la culpa al gobierno de Rusia por el tema del aumento en la factura de la luz y ahora pues allí en Cataluña también hay una especie de conflicto mediático en donde también el culpable es el gobierno de Vladimir Putin. Según el diario Sputnik, dice que Kremlin rechaza de plano las acusaciones de la implicación en la crisis de Cataluña. Allí, previamente, los medios citan un informe de la Guardia Civil Española donde informaron de contactos entre la inteligencia rusa y personas cercanas al expresidente catalán y líderes del movimiento independista Carlos Pudemont como el abogado Gonzalo Boye y la oficina de Josep Luis Alay. Peskov, quien es el ministro y portavoz del gobierno de Vladimir Putin, se ha pronunciado en las últimas horas y ha dicho que no tiene constancia de esos contactos y que no sabe hasta qué punto son fidedignas las publicaciones. En cualquier caso, afirma que esta presunta implicación de Rusia en los sucesos de Cataluña lo rechaza categóricamente y no más es una mentira o una insinuación, dijo el funcionario del gobierno de Vladimir Putin. El propio Pudemont afirmó que es el único objetivo de la Guardia Civil es criminalizar y desprestigiar el independentismo catalán ante la comunidad internacional presentándolo como algo desestabilizador. Y según el New York Times, comunicó antes que Alay había celebrado reuniones con altos cargos del gobierno de Rusia para, digamos, concretar apoyo de Rusia en el proceso de la separación de Cataluña con el resto de España. Alay confirmó que había viajado a Moscú en 2019, aunque precisó que estas visitas eran parte de contactos regulares con periodistas y funcionarios rusos. Por su parte, rechazan las declaraciones desde Rusia por estos supuestos juegos de espionaje en donde se buscaba el apoyo ruso al calificarlos en una historia fantástica creada por Madrid. La oficina de Pudemont, por su parte, también condenó las publicaciones de los medios al respecto y los titó de falsos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Mucha atención porque Estados Unidos está preocupada con lo que viene haciendo el gobierno de Nayib Bukele y a través de una ley le permiten al presidente Nayib Bukele de hacerse a una nueva reelección en el país del Salvador y por eso la nación norteamericana está ofuscada ratificando su condena al fallo del supremo salvadoreño de habilitar la reelección presidencial inmediata. La nación norteamericana respondió este domingo al presidente del Salvador Nayib Bukele y dijo que demuestra su compromiso con la gobernanza democrática y ratificó su condena al fallo de la sala constitucional del supremo de ese país que habilita la reelección presidencial inmediata. El portavoz del departamento, Ned Price, señaló en un comunicado que la decisión, según Norteamérica, socava la democracia e indica que la constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares de la presidencia la reelección para un periodo consecutivo. Estados Unidos llama al presidente Bukele a que demuestre su compromiso con la gobernanza, incluyendo la separación de poderes y el Estado de Derecho. Palabras del secretario y portavoz de la Casa Blanca, Ned Price. Este declive en la gobernanza democrática daña la relación que Estados Unidos se esfuerza por mantener con el gobierno del Salvador puntualizó. Además, considera que la decisión también erosiona la imagen internacional de este país como un socio democrático y confiable en la región. Otros también que reaccionaron. Director para las Américas, estamos hablando de José Luis Vivanco, la sal constitucional del Salvador que Bukele captó en mayo de este año, acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, expresó en Twitter. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jane Manes, expresó la condena por parte de Washington a esta determinación. Recordemos que el primero de mayo la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista asesó a los magistrados constitucionales y nombró a cinco abogados para ocupar los cargos en los que se emitieron este fallo. Entre los magistrados designados está un ex asesor del Ejecutivo de Bukele, del abogado actual, del director de la policía y un ex comisionado del Instituto para accesar a la información que fue elegido como gobernante en un proceso cuestionado en el país. Por otra parte, la directora de las Américas para la Administración Internacional, Erika Guevara, indicó que observan a El Salvador para denunciar prácticas violatorias de los derechos humanos y advierte el desmantelamiento de las instituciones. Según la funcionaria, dice que en el mundo nos enfrentamos a gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar los derechos humanos y queda demostrado que El Salvador no será la excepción. Añadió que Administración Internacional tiene los ojos en El Salvador para denunciar las prácticas del gobierno de Nayib Bukele. ¿Ustedes qué opinan? Solamente les traemos la información y ustedes, pues, los invitamos a debatir en la cajita de respuestas. Nos dejan sus comentarios. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por llegar hasta acá, por apoyarnos en nuestro canal. Soy Diego y un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga. Recuerde, si es nuevo en nuestro canal, lo invitamos a que se suscriba, a que nos deje su comentario, a que active la campanita roja de notificaciones. Si cree que tiene utilidad esta información para ustedes en nuestro canal, los invitamos a que nos acompañe con la manito arriba. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.